Hola a todos Buenas noches Digo buenas noches porque aquí ya es de madrugada y bueno me apetecía grabar un vídeo y aprovechando que esta tarde yo hice este bizcocho pues voy a aprovecharlo para grabar un vídeo mientras me como un trocito y digo bizcocho porque yo siempre lo hago como una receta distinta a esta y no se que ha pasado pero no me ha subido casi nada entonces se me ha quedado como una torta, no se, muy finita pero aun asi huele estupendamente y se ve que tiene que estar muy bueno así que vamos a ver que tal esta antes que nada voy a echarme un vaso de agua para no coñiparme voy a echarme un vaso de agua y voy a echarme un vaso de agua a ver que tal esta ya digo que huele muy bien ojalá podíais olerlo huele a limón porque no lo he dicho pero era un bizcocho de limón huele a limón porque no lo he dicho pero no lo he dicho bien, vamos a ver 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 veis ha salido muy fino normalmente no es súper doble pero ya digo que no se si ha sido al cambiar la receta no tengo ni idea en el video de 2000 suscriptores creo que fue en el que hice el bizcocho recuerdo que hice esto quería que apreciarais el sonido de de la esponjosidad pero esa parte no salió bien y y creo que no tenía sonido entonces fue un chasco la verdad así que bueno aprovecho y lo hago otra vez yo le voy a poner a ver esta crema esta crema de pendicrocker es de vainilla y esta esta muy muy buena huele estupendamente la verdad yo la compre en una tienda de de alimentos americanos que vendían productos americanos que vendían productos americanos y unos meses después viene el mercadona que habían puesto una sección con estos productos así que si no la conocíais o no sabéis donde encontrarla pues yo digo por lo menos en el mercadona de aquí hay una sección de dulces con esta marca yo la he visto en vainilla chocolate y fresa no sé si habrá más sabores pero creo recordar que en el mercadona esta más cara si yo cuando vi el precio en el mercadona me pareció que era más caro que que cuando yo la compre vamos se varía poco pero es un poco más caro en el mercadona y bueno pues esto sirve pues para rellenar dulces, bizcochos lo que queráis o o como yo voy a hacer ahora que es untar por encima digo que es bastante empalagosa es muy dulce así que los que no sois muy dulceros no la compréis es muy dulce es muy dulce es muy dulce es muy dulce no sé si la apreciáis es una crema y siempre ponerlo con el bizcollo frío porque si no es un poco desastroso si el bizcollo está caliente vamos a ver y ahora pues lo que digo siempre si os da asco si no os gustan los videos de masticación pues cortar aquí es buenísimo no se, yo he hablado de varias cosas pero me he puesto delante de la camina blanca la crema le da un saludo único la verdad es que está bastante bonita esta crema no se, yo he hablado de la camina blanca estoy muy perdida tengo que decir que cada vez que grabo aquí en el comedor tengo que quitar el reloj que tengo colgado en la pared a que veáis que pienso en vosotros siempre porque es cierto que desconcentra bastante el tiktar y antes pues yo no caía en quitarlo pero desde que recibí varios comentarios vuestros y bueno ya que estás concentrada y todo eso pues ya suelo quitarlo así que ahora no sé cuál será pero es bastante tuerdo y bueno ya está pues y y y Yo no soy muy dulcera la verdad, no suelo comer apenas dulces Así pues, los bizcochos de limón, lo que más me gusta La más alega de limón que viene a la sala mismo prácticamente Y un poco más, no suelo comer muchos dulces Pero cuando lo hago pues, me gustan empalagosos Un poco más Un poco más Y bueno pues, ya esta, este era el video que quería haceros El borde no me lo he comido porque esta un poco tostadito Y bueno pues es una manía mía que no es que este bueno Se pueda comer perfectamente Pero no me suelo comer los bordes No me preguntéis por qué Porque ni yo lo se Y pues, pues nada Espero que os haya entretenido el video Y bueno pues ya somos más de 3.300 en esta familia Estoy muy contenta Porque somos muchos Y bueno, simplemente lo de siempre Daros las gracias por estar ahí Y no olvides, si te ha gustado dale a like y suscríbete Y bueno, déjame un comentario que sabes que los leo y siempre respondo Nos vemos en el próximo video Chao